Hola profe, este es mi proyecto, se trata sobre unas prótesis de pierna y a continuación le voy a explicar mi proyecto como científico Nosotros hicimos estas prótesis para ayudar a la gente que nace sin piernas o por algún accidente y pierde las piernas algunas personas nacen sin dos piernas o pierden sus dos piernas y otras solo una y estas personas andan en muletas o en silla de ruedas y lo que nuestro propósito de las prótesis de piernas es para que puedan volver a su vida de antes de poder caminar o puedan volver a caminar Otra información que le tengo del proyecto de las prótesis de piernas de su vida útil Las prótesis son de por vida, pero no son permanentes requieren de un mantenimiento y cuidados profesionales pero si hablamos de una vida útil, para decir un tiempo específico estas prótesis y la mayoría tienen una vida útil de 4 a 5 años Estas prótesis de pierna para ayudar a la gente ayudan como un propósito de soporte y que puedan permanecer parados y puedan caminar Bueno, mi proyecto de las prótesis hice con un papel periódico y lo ocupé en un par de zapatos y en unas medias para que se vea un poco más realista ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!